En lugar de caras, puertas, truchetas, en lugar de velas, botellas, de vino. Se muero lejos, con el amor que quiero, a ti me canta y llego enseguida. Para que me besen, como despedida, cuando ya me dejen con la tierra encima. Cuando yo me muera, que suelte el paloma, para que en sus alas se vaya mi alma. Que les da el permiso en la iglesia del pueblo, para que me pillen por mí las campanas. Cuando yo me muera, me llevan a un cerro, para que me entierren al pie de un encino. En lugar de caras, puertas, truchetas, en lugar de velas, botellas, de vino. Se muero lejos, con el amor que quiero, a ti me canta y llego enseguida. Para que me besen, como despedida, cuando ya me dejen con la tierra encima. ¡Sí!